Hace dos, tres días hice un video para fijar mi postura sobre las bardas que aparecieron en Venezuela, supuestamente de apoyo a mi candidatura a la presidencia. Hablé de la guerra sucia, de cómo está de moda de un tiempo para acá el contratar a publicistas, mercenarios, que se dedican a llevar a cabo estas campañas de calumnias, de desprestigio, con la técnica hitleriana, de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Y con la vieja consigna de lampa de periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna, no es nada novedoso. Ahora me entero desde ayer que el PRIAN, sería bueno que se aclarara, si es el PRI o es el PAN, sin duda la mafia del poder, contrata a un publicista de estos mercenarios que se le conoce como JJ Rendón para atacarme y que yo no llegue a la presidencia de la República. Va a utilizar, según él, todos los medios para evitar que triunfemos en la elección del 1 de julio de este año. Esto es todo un desafío, es parte también de la estrategia propagandística. Pensé no contestar para no engancharme en esta polémica con una persona como él. Pero es importante que yo les comente algo. En una ocasión, hace como un año, año y medio, estaba yo en una gira y en un hotel, no recuerdo en qué lugar, puse la televisión y vi que había una entrevista en un canal de estos en español que se transmiten desde Estados Unidos, desde Miami. Y mi visión, en uno de estos canales, y vi que era una entrevista con este señor, que no lo conocía, no sabía yo quién era, pero me llamó mucho la atención porque él hablaba ahí de la estrategia que estaban aplicando en Venezuela para que se cayera el gobierno de Venezuela. Y me horrorizó porque le decía al entrevistador de qué más iba a pasar en Venezuela, que ya se habían registrado 40, 50 muertes en la confrontación callejera. y él, me acuerdo, decía que un país, no recuerdo qué país, había caído el gobierno después de 100 muertos. Palabras más, palabras menos. O sea, que faltaban muertos para que cayera el gobierno de Venezuela. Bueno, esto me conmovió. Desde entonces me quedó la idea de que no era posible buscar en Venezuela una salida mediante la violencia, que se enfrentara ese conflicto con la violencia. Siempre he pensado que la política se inventó para evitar la confrontación, para evitar la guerra, que no debe de haber violencia. Nuestro movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico. La no violencia es nuestra bandera. Entonces, si ahora respondo a esta situación de que un publicista con estas características va a atacarnos, como él mismo lo está declarando, para que no lleguemos a la presidencia, pues yo lo único que le pediría a los que contrataron a este señor que cuiden que no se vaya a promover la violencia en el país. Me refiero a la violencia política. Ya tenemos mucha violencia y no queremos nosotros elecciones violentas. Yo no tengo ningún problema de que implementen la guerra sucia. La he padecido durante muchos años el peligro para México de este publicista Morris, que fue el que acuñó esa frase. Lo que hizo Solá. Lo que él puede hacer, lo de las bardas pintadas en Venezuela, el quererme vincular al gobierno de Venezuela, el quererme comparar con el finado Chávez, con Maduro, el quererme comparar con Putin, la injerencia supuesta de Rusia en las elecciones de México, todo, todo eso, que soy mesiánico, que soy populista, todo, 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 todo eso. Vamos a decir, no es decente, pero está permitido. Lo que sí debe preocuparnos a todos es incitar a la violencia. No puedo yo dejar pasar esto. Yo espero que quienes contrataron a este señor expliquen cuál es su estrategia, que se transparente este asunto, que los partidos, del PRI, el PAN, aclaren si lo contrataron a este señor. Le pido a quienes nos están viendo que busquen ese programa, esa entrevista a la que he hecho referencia. Debe estar de hace un año, año y medio, que se dé a conocer, porque esto muestra la estrategia de este publicista, de cómo están acostumbrados a triunfar sin escrúpulos morales de ninguna índole, que el INE también investigue sobre este asunto y que en las redes sociales estemos todos atentos, pendientes, sin responder a la violencia con la violencia, nada más responder siempre con argumentos y estar muy pendientes de lo que hagan estos señores. También hago un llamado a las televisoras para que no se presten a la guerra sucia. En el 2006 se prestaron a la guerra sucia, lo de peligro para México, todo ese bombardeo que hubo en contra de nosotros, la manera en que engañaron a la gente, cómo imponen a Calderón y miren el daño que causó esa imposición, se convirtió el país en un cementerio, se desató la violencia, no hubiese sucedido eso, si hubiesen respetado nuestro triunfo, no estaría así el país. Luego, también, los medios convencionales, en particular una televisora, encumbró a Peña Nieto tienen ellos una corresponsabilidad en lo que está sucediendo actualmente en el país, ya sabemos cuáles son los resultados del gobierno de Peña Nieto, el país está en una grave crisis económica, una grave crisis del bienestar social y con mucha violencia, entonces yo les pido a los medios de información convencionales de manera especial particular a las televisores que no admitan esta guerra sucia, que no polaricen, que no auspicien violencia, que no haya apuesta a la desunión de los mexicanos, que se resuelva la contienda electoral por la vía legal pacífica, que sean los mexicanos los que elijan libremente al próximo presidente de la república, esto también es un llamado a Enrique Peña Nieto, él debe procurar que las elecciones sean limpias y sean libres por el bien de todos, nosotros no no queremos la confrontación, no queremos la violencia, vamos a ganar de manera pacífica con el apoyo de los ciudadanos y vamos a cuidar las casillas para que no haya fraude electoral, este es mi comentario. para que no haya Gracias.